Lo que se está pidiendo son reivindicaciones para que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, les dé herramientas a sus trabajadores, a todos sus trabajadores, a todos sus estamentos, para que podamos darle la mejor atención de salud a todos los chilenos. Es por eso que estamos acá y hacemos un llamado nuevamente. Efectivamente que se hagan los anuncios para mejorar la salud chilena. Necesitamos cambios estructurales reales. Efectivamente van en función de mejorar la salud en nuestro país. No de intereses gremiales ni nada por el estilo. Nosotros estamos dispuestos, todos los trabajadores, todos los gremios, los colegios profesionales, para reunirnos con el ministro, pero para poner en la mesa cambios estructurales de verdad. No con méticos, porque este es un problema que trasciende a este gobierno. Es un problema del Estado de Chile y que todos los trabajadores estamos con ganas de poder solucionarlo y estamos en disposición efectivamente para sentarnos a conversar los cambios que se requieren para lograr este objetivo. Las últimas medidas que se anunciaron días atrás por el gobierno son, en consideración de todos nosotros, son medidas parche y nos dan cambios estructurales para el que nosotros consideramos mínimo para mejorar el estándar de salud de todos los chilenos. Todos los funcionarios de la salud tenemos consensuado cuatro puntos. Que el derecho a la salud sea un derecho constitucional. Aumento los recursos que se dan en la atención primaria aumentando a 10.000 pesos el per cápita. Aumento el gasto público de salud en la salud de un 6% del PIB y que avanzar en un seguro único de salud. Todo eso son los temas importantes que todos los trabajadores de la salud de todas las instancias, de todos los estamentos, estamos solicitándole al señor ministro de salud y por su intermedio al gobierno. Gracias. 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 Gracias.